¡Suscríbete al canal! No, muy difícil, muy difícil, son problemas que perdamos. Yo venía jugando con Alboy, venía jugando con él y ahora no sé, el equipo que nos toca hoy no sé cuál es. Lo que te explicaba en el auto, que hoy jugamos contra un rival directo, que esto lo aprendió papá del abuelo y que el verdadero rival directo de Argentino es el que nos toca hoy, Platense. Argentinos Platense en el Diego Armando Maradona, gran recibimiento de la gente de Argentinos, banderitas para todos, también mucho fuego de artificio. Y hubo chupetines en el banco de Platense, todos tienen uno, menos Mauro. Buenísima onda entre Milito y de Felipe. A mí es un equipo que me encanta, admiro mucho a Gaby por su forma de laburar, coincidimos en Independiente allá en el ascenso y lo veía trabajar con la reserva. Como todo clásico, arranca medio hot, en el medio se da bandero lindo, Moyano y Bogado, después a Reniero lo atendieron dos veces. Platense plantea juego corto y de Felipe empieza a juguetear ya con su pechera. Había uno atrás que me reputeaba para que me ponga la remera, no sabía cómo decirle que no me entraba. ¿Qué le iba a decir? No me podía dar vuelta. Pero lo tomaste como una cábala ahora que estamos a solas. No, 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 cábala no. ¿Le ganaste a Biles con eso? El laburo, el laburo. Laburo es lo que puso Platense como lo planteó el partido. En mitad de cancha, si hay que friccionar, se hace. Costa se gana la amarilla por esta falta a Redondo. Le tapó los andaribeles, no podían subir los laterales de Argentinos. Platense fricciona en la mitad de la cancha. Acá, Bogado, se liga otra. El único lujito del primer tiempo lo mete Ábalos con un taco. Y Caño Azuso, la marca del 9 del bicho. Hasta ahí lo sacó. Hablando del 9 del bicho, escuchen. ¡Uh! Dice la banda de la Paternal después de este gran remate del 9. A este, miren. Che, que se ponga la pechera. De Felipe, que se ponga la pechera. Medio botón. El plateísta de Argentinos. Omar jugaba su partido. Cada vez que me acercaba por esa indicación, me tiraban con algo. Entonces le digo, loco, al de seguridad, no soy así tremendo. Le digo, loco, salí de ahí abajo. Salí de ahí abajo y que no me tire más cosas. Además de la de Ábalos, el bicho estuvo esta. Gran cabezazo de McAllister. Atajadón del edema. Y después, redondito, no pudo. Por suerte pudo responder ahí como para mantener también el arco en cero. El partido estaba complicado. Y bueno, después la verdad que fueron todos los chicos que la rompieron. Una de nuestras camareras capta. El atajadón infernal del arquero de Platense. Y de errar esas dos en el primer tiempo. En una de las últimas, Platense va a aprovechar esta pelota quieta. Corner de Bogado. El que la peina es Ábalos. Que la quiere sacar. Y el que corrige la trayectoria es Morgantini. Uno setenta y cuatro. Gran cabezazo. Uno a cero para Tense. Miren los plateístas. Cálmense, che. Claro. Estaban entrando en calor los suplentes de Platense. Gritaron el gol. Y la cosa se puso caliente como estaba también Milito después del uno a cero. Lateral. El que la quiere despejar es Ábalos. Se la deja a Costa. Que mete una viborita. Contrae la cela devuelve. Y miren lo que hace. Sí, Costa. El setenta y nueve. Saca el latigazo. Dos a cero. Justo me quedo ahí. Siempre mi papá me dijo que cuando estoy frente al arco que le pegue. A Ayrton le hizo caso al Fader. Y sacó el zurdazo para definir el partido. Solo quedaba ver a Mauro que entraba. Con un poquito de fresquete. Combinamos muchas imprecisiones. Pérdida, poca claridad para atacar. El rival en el sitio cómodo. Defendiendo la ventaja que ya había obtenido. Y aprovechando a salir de contragolpe. De Felipe lo planteó bárbaro el clásico. Y hablando de contragolpe. Casi mete el tercero. Gran corrida de Juan Cruz. Esquivel. No quiso poner la pierna para no lastimar a Lanzilota. Fue Mauro Zalate. La cara de Milito lo dice todo. Y el festejo en el banco. De suplente del calamar. Así lo vivió. De Felipe abrazándose con los suyos. Los directivos, los allegados ahí. Aplaudían a su equipo. Mientras los players le decían. Tres, tres, tres. Tiene su explicación. Un tres, ¿no? Un tres. ¿Por qué un tres? Algo de los premios. Algo de los premios. Así que por ahí le damos algo más. Un premio. Por ahí le damos algo más. ¿Cuál era el premio? Y creo que era el triple. Por eso le hacíamos el tres. Así que bueno. Le metió un poquito de presión. Hoy nos tocó ganar. Pero a este equipo de argentinos le vendieron un montón de jugadores. Y Gaby sigue teniendo un equipo competitivo. Y eso es lo lindo, ¿no? Bueno, como es el tres. Así lo ven también por Fútbol Uno los directivos. No, me tengo un poquito de presión. Gran triunfo de Platense. Por eso celebraron así en el vestuario el tuit de Omar De Felipe. Felicito a los jugadores por el triunfo. Y en especial a los hinchas que nos acompañan. Buena cam...